la idea de esta charla que es una introducción nada más a lo que vamos a hacer es para que estén en antecedentes de que lo que vamos a trabajar yo doy la clase la grabo y luego la voy a poner disponible en el whatsapp y por supuesto disponible en youtube para que la puedan visualizar bien lo primero que vamos a analizar es el archivo lo que vamos a hacer es trabajar en una plataforma la plataforma se llama classroom para poder acceder a classroom tienen que tener una cuenta de gmail porque es una plataforma de las gratuitas que ofrece la google entonces lo que vamos a hacer es utilizar esa esa plataforma con esta plataforma en esta plataforma ya he colocado algo de material que todavía no lo distribuyo he estado mirando los apuntes de la cátedra el método va a ser el siguiente ustedes van a trabajar hasta el parcial 2 por el método tradicional o sea todo lo que es parcial 1 todo lo que es parcial 2 con su teoría con su práctica con él con la hoja de ruta con todo lo que les han dado en la hoja de ruta 3 lo único que va a ver cada grupo o cada persona el material que le corresponda que esto van a ver vídeos que han hecho los docentes sobre el contenido en este caso unidad 3 y parte de la unidad 4 que intervienen lo que se le llama parcial 3 entonces esos contenidos que ya han hecho unos vídeos que a mi criterio son de guía son vídeos en donde hay un powerpoint y hay alguien que les conversa que cuál es el material bien la idea es que cada uno en su espacio de su contenido que va a estar puesto en una planilla en donde cada cada alumno va a tener un número va a empezar a trabajar con esos materiales entonces toda la introducción toda la teoría y todo el material va a estar colocado en esa plataforma van a buscar con ese contenido que ya van a tener disponible van a buscar en internet más recursos que tengan que ver con ese contenido y esa esa búsqueda la tienen que registrar en una plantilla que yo les voy a compartir también una vez que eso esté encontrado digamos todos los recursos más el recurso de la cátedra ustedes lo que deben armar una secuencia pedagógica para en el trozo de contenido que tienen que hacer un vídeo armen una secuencia pedagógica de los contenidos que tendría ese vídeo los vídeos tienen que ser entre 5 y 10 minutos no tienen que ser tan largos tampoco y sobre eso hay algún tipo de práctica que si cada uno la va a tener que hacer y después en el conjunto la vamos a hacer ya vamos a ver cómo podemos hacer que eso sea lo más dinámico y lo más yo trabajo mucho con gamificación lo más divertido posible entonces cada uno va a ser un trocito del contenido es en lugar de estudiar todo el contenido va a ser un trozo del contenido con eso hace un vídeo y en esto es muy importante que todos estén porque es un trabajo colaborativo que todos completen la tarea que tienen que hacer esto significa que todos tienen que hacer el vídeo porque luego cada uno va a tener que ver el vídeo del compañero en ese vídeo van a ver consultas o van a ver preguntas que las voy a hacer yo sobre ese contenido basándome en las prácticas y basándome en lo que deberían rendir como parcial qué significa esto que ustedes al final de este módulo de trabajo van a mirar todos los vídeos de los compañeros van a responder preguntas y se les va a dar por aprobado el parcial 3 entonces esto significa que no tienen que hacer el parcial 3 no tienen que ver todo el contenido del parcial 3 sino que tienen que ver todo el contenido pero hecho en vídeos por ustedes mismos esto es una una innovación en cuanto al sistema de enseñanza porque ustedes van a poder elaborar su propio material de estudio y lo más interesante es que vamos a trabajar en un concepto que se llama trabajo colaborativo yo hago un pedacito del contenido ese pedacito lo comparto y todo lo demás aprenden con ese con ese trozo de material no obstante ello él quiere avanzar y saber más va a tener disponible todo el material de la cátedra pero la exigencia para que ustedes aprueben el parcial 3 va a ser hacer el vídeo va a ser con va a ser ponerlo a disposición y va a ser contestar las preguntas de los vídeos del resto del trabajo así de simple cómo vamos a trabajar y ahora sí les comparto la pantalla en donde está la materia bien esta es la materia estructura estamos estoy compartiendo ahí me están viendo la página la pantalla sí 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 la están viendo perfecto entonces esta es la cuando ustedes ingresan van a ingresar por ese vínculo que les he colocado en donde van a ingresar en este lugar que lo que tienen que hacer en su computadora ingresar con un correo gmail es fundamental que tengan el correo gmail primero abren el gmail y desde ahí buscan en en donde tienen estas estas google apps aquí al costado donde está su cuenta aquí al costado van a tener una que se llama classroom al ingresar en classroom van a poder ingresar a la materia estructura y funcionamiento si ustedes entran por classroom y no tienen el acceso directo este es el código por favor copiéndolo este es el código de la materia con la que van a trabajar entonces si ustedes colocan este código desde una cuenta de gmail van a ingresar a esta pantalla que es la que yo en este momento les estoy mostrando en esta pantalla van a tener algunos botones arriba no son iguales para ustedes que para mí pero en general este tienen esta funcionalidad hay una de novedades en donde cada cosa que yo he ido haciendo va a aparecer acá aquí dice trabajo en clase esto significa que va a haber un tema que se llama materiales iniciales que están los elementos básicos aquí y yo he puesto compartido con ustedes algunos conceptos teóricos de qué es lo que significa la clase invertida he puesto las instrucciones generales que también se les he mandado por el whatsapp y he puesto la unidad 3 y la unidad 4 aquí mismo va a estar una digamos una página que es la parte inicial de la unidad 3 y la parte inicial de la unidad 4 en donde hay está dividida digamos la materia y yo ahí les voy a dar a cada alumno con un número un sector del contenido sí y después les voy a compartir a cada alumno las clases teóricas que se están dictando en este momento qué quiere decir esto que no todos van a tener todo el material sino que cada uno va a tener que ver el material que le corresponde no obstante los voy a poner disponibles para todos pero cada uno va a tener una una unidad que poder o un pedazo de esa unidad que la va a tener que analizar también aquí están las personas que han ingresado también bueno baltazar ya ingresó así que ya tengo uno que ha ingresado si ustedes hacen clic van a ingresar ahí con con la como se va con la con la cuenta del correo gmail y aquí yo voy a tener la disponibilidad de verlas las las notas cada vez que yo ponga una práctica que tienen que realizarla o la corrijo yo o se corrige automáticamente y aquí va a aparecer entonces la clase 1 empieza a hablar de que el estado de bienestar y la hipermediación pedagógica que esto a su vez van a ver vídeos aquí en donde ustedes van a ver qué significan estos con estos conceptos a los efectos de empezar a cuando busquen empiecen y sepan qué es lo que estamos buscando dónde estamos buscando a ver dejo de compartir ahora para que sigan mirando entonces vamos a ir colocando materiales a medida que avancemos como nos quedan unas 10 clases más o menos es las que las que vamos a participar la idea es que antes de las 10 clases ustedes ya tengan el vídeo hecho para que cuando completemos todas las clases ustedes ya tengan el parcial 3 aprobado no obstante ello ustedes tienen que seguir estudiando y cursando la unidad 2 por el método tradicional y van a tener que rendir el parcial 2 también parcial 3 que tiene unidad 3 y parte de la unidad 4 eso sí lo van a hacer conmigo el resto de la unidad 4 es un tema que va a ir al o sea no se toma parcial pero si va a ir al examen final o sea que esos contenidos van a tener que estudiarlos por su cuenta pero van a ir al examen final en el examen final yo espero estar en la mesa y si les toca la unidad 3 o algo de la unidad 4 a ustedes a estos 5 nada más que son los que tengo en el grupo este les voy a tomar yo si no les va a tomar al resto les va a tomar lo demás les cuento que si alguno abandona el método nos complica y por qué porque vamos a tener que ese contenido que no hizo uno de los alumnos o lo elaboró yo o lo mando a que lo miren en el contenido de la cátedra que son vídeos con powerpoint nada más también o sea se pierde un poquito de la dinámica no es que sea gravísimo pero este no no va a ser lo mismo de lo que estamos esperando que ustedes realicen bien y hasta aquí es nada más no hay mucho más todo lo vamos a ir manejando por whatsapp a mí me hubiera gustado muchísimo crear el grupo crearlo en telegram pero como la mayoría no tiene telegram instalado no voy a insistir en eso la ventaja grande que si estuviéramos en telegram podríamos hacer una videoconferencia por telegram que tiene algunas funcionalidades adicionales y cada vez que yo pongo un vínculo en telegram el vínculo queda almacenado de forma tal que aunque yo entre tarde al telegram el vínculo está o el enlace queda disponible bueno hasta aquí es el material no quiero insistirles más porque les dije que tenía que ser cortito dije que no más de 40 minutos esperando que tuviera un poco más de interacción pero este bueno están estamos este disponible no sé si han entendido bien a ver baltazar y hornela que no me han abierto el micrófono ni me han dicho nada yo espero que lo hayan entendido y por supuesto neira la veo muy atenta aquí así que este supongo que lo entendió hay alguna pregunta hola profe ahora sí lo puedo hablar bueno bueno bien hornella no sé si quedó claro de todas maneras que tengamos una reunión vamos a grabarla y la voy a poner disponible en el de materiales generales sí y esta sería como la primer clase bien o sea que tenemos que meternos al classroom y ir viendo lo que usted sube y haciendo eso exacto y vamos a tener una reunión por semana a los efectos de evacuar dudas y de avanzar con algunos temas yo podría darles completamente la videoconferencia por ejemplo hay una parte que se llama estado de bienestar en las clases y los materiales que es el tema de contentitud pero eso mismo ya lo tengo dado tantas veces y tengo un vídeo entonces les voy a disponer el vídeo y si alguien tiene alguna duda me la hace en las clases de consulta quiere decir que toda la semana vamos a tener un espacio para poder conversar y algún tema vamos a profundizar sobre todo el llenado de la plantilla por ahora yo les estoy poniendo material para arrancar la semana que viene ya hablamos de cómo hay que llenar la plantilla como hay que hacer las búsquedas y demás para lo cual antes les voy a poner vídeos que explican eso mismo o sea ustedes ven el vídeo antes participan del vídeo conmigo si quieren y tienen dudas me las hacen me las plantean y así seguimos avanzar está claro sí profe muy bien profe ahí en el chat está hablando baltazar a ver qué dijo baltazar no hay problema no hay problema va a quedar todo todo lo que vamos haciendo va a quedar registrado en un vídeo y ese vídeo yo lo voy a subir a la clase por ejemplo de esta primera clase este vídeo va a estar disponible dentro de un rato que le voy a hacer algunos algunas ediciones o algo para que quede más más elegante y va a decir que es la primera clase todo el mundo lo tiene que mirar tiene que entender digamos que este es el método así que hasta ahora hay un solo chico por ahí que no me ha contestado que si ve el chat que si ve el whatsapp pero nunca me ha contestado por lo tanto no le voy a repartir material porque no estoy seguro si está entendiendo lo que estamos haciendo sí bueno eso sería todo por ahora yo no lo quiero distraer más díganme si sigue en vigencia que todo el mundo a las 10 de la mañana de los miércoles está disponible yo puedo dar a la hora que sea pero me tienen tenemos que garantizar de que va a estar la mayoría en línea la mayoría dijo que sí por eso puse a esta hora entonces quedamos así durante la semana atentas al whatsapp y atentas a lo que está subido a classroom yo ya les empiezo a compartir porque necesito que se inscriban en classroom para que les llegue la notificación de que el material está disponible no estamos viendo entonces no tic ah 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 ah